Reykjavik es la puerta de entrada a los paisajes más bellos que tiene Islandia. Para conocer Islandia llegamos al aeropuerto de Keflavik, ubicado a 45 minutos del centro de Reykjavik. El servicio de taxi es muy caro, por lo que te recomendamos contratar el traslado hasta tu hotel con Flybus de la agencia Reykjavik Excursions. Te recomendamos visitar su página oficial para consultar los precios vigentes. Los autobuses los encontrarás a la salida del aeropuerto, revisarán tu voucher y te lo canjearán por dos boletos que tendrás que mostrarlos en la central de autobuses de Reykjavik, que es a donde llegue el autobús del aeropuerto. Una vez que hayas llegado a la central de autobuses tendrás que cambiarte a otro autobús. Este te llevará hasta la parada de autobuses que hayas elegido como destino final. Deberás ser cuidadoso en elegir correctamente la parada de autobuses deseada desde el momento en el que hagas tu reservación de tu traslado. Toma en cuenta que el hospedaje en Reykjavik es un poco caro. Nosotros elegimos hospedarnos en el Hotel Storm. Además de contar con una parada de autobuses justo enfrente bastante conveniente para cuando te pasan a recoger los tours, se nos hace una buena opción en cuestión de calidad-precio, ya que la habitación cuenta con wifi gratis y desayuno incluido. Reservando en su página oficial conseguimos una muy buena tarifa. No te vayas a olvidar de llevar contigo un adaptador de corriente eléctrica con clavija especial de tipo europeo. En Islandia la moneda oficial es la corona islandesa. Y aunque prácticamente en cualquier lugar es posible pagar con tarjeta, nunca está por demás sacar un poco de dinero al llegar al aeropuerto. Los diseños de sus billetes y monedas nos gustaron mucho. Reykjavik no es precisamente una ciudad de la que se escuche hablar mucho en cuanto a atractivos. Sin embargo, explorarla aunque sea algunas horas es algo que te dejará un muy buen sabor de boca. Al recorrer las bellas calles de Reykjavik sería imposible no distinguir el edificio más alto de la ciudad. Con sus poco más de 70 metros de altura destaca la impresionante iglesia Hattelgrimskirká. Si la encuentras abierta no dudes en visitarla ya que podrás disfrutar de unas hermosas vistas de la ciudad. Este es el edificio más emblemático de Reykjavik. Sin duda alguna su peculiar diseño arquitectónico la convierten en un atractivo muy interesante. Frente a la iglesia se encuentra la estatua de Liv Erikson. Frente a la iglesia se encuentra la estatua de Liv Erikson. Caminando por las calles de Reykjavik nos encontramos con Glow Vegan, un restaurante vegano que vale la pena probar. Aunque los precios te parezcan un poco elevados, recuerda que Islandia es un país un poco caro para visitar. Sin embargo los alimentos están muy ricos y las porciones están de buen tamaño. Este restaurante vegano en Reykjavik nos encantó, se los recomendamos mucho. Te recomendamos hospedarte en Reykjavik si vas a pasar pocos días en Islandia y tienes pensado contratar algunos tours para conocer las maravillas de este hermoso país. Reykjavik nos sorprendió gratamente y nos quedamos con ganas de pasar más tiempo aquí para conocerlo más a fondo. Y aunque tuvimos poco tiempo para poder recorrerlo, nos encontramos algunos lugares muy lindos en nuestro camino. Sin embargo nuestro objetivo esta ocasión era conocer las bellezas naturales de Islandia. Si cuentas con suficiente tiempo te recomendamos rentar un coche y salir a explorar el país a tu propio ritmo. Nosotros decidimos contratar dos tours, el de la laguna de Jocul Sarlon que incluye la visita a la playa de diamantes. Sin duda alguna uno de los tours más bellos que hemos hecho hasta el momento. A esta espectacular playa se le conoce como la playa de diamantes. Y el popular tour del Círculo Dorado. Si quieres saber que incluye cada uno de estos tours no te olvides de ver nuestros videos de estos impresionantes lugares. Te dejaremos el enlace de los videos en la descripción. Islandia está precioso, tienen que venir. Es imposible no regresar a casa enamorado de Islandia. Esperamos algún día poder regresar. misungplades de Islandia Inscripción Clash